El presidente de Castilla-La Mancha, Meliano García Page, ha solicitado a la Dirección Nacional del Partido Popular que retire las enmiendas a los presupuestos generales del Estado relativas al trasvase Tajo Segura porque afirma que constituyen un golpe y un mazazo al acuerdo sobre el agua alcanzado en la comunidad autónoma, unas enmiendas que dice que plantean incrementar las derivaciones de agua hacia el Levante. El presidente autonómico ha realizado estas declaraciones esta mañana en Talavera de la Reina durante la inauguración de la jornada El sector agroalimentario y el valor del agua. Precisamente en este foro, Meliano García Page ha remarcado que no se pueden dar pasos hacia atrás en esta dirección y que las batallas solo se ganan a base de insistir. Me parece triste y yo lo que le quería plantear, lo planteo desde Talavera, es, por supuesto, la Dirección Nacional del Partido Popular que retire esas enmiendas, que no se pueden dar pasos hacia atrás en esta dirección. Pero comprenderán que, a mí en Madrid me hacen poco caso unos y otros, pero vamos, en general, lo que sí puedo decir y a lo que sí que puedo aspirar es que estas enmiendas que son un golpe, un mazazo al acuerdo por el agua que tenemos firmado en Castilla-La Mancha al menos lleven a que la Dirección Regional del PP aquí plante cara, ponga pie en pared. Porque yo lo hago cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha. Nadie discute que cuando hay que defender los intereses de esta tierra, yo le canto las 40 a quien tenga que cantárselas. Pues es lo que se lo digo al Partido Popular, que tiene una oportunidad extraordinaria para decir en público, no, ni siquiera pido que los diputados, los senadores incumplan la disciplina de voto, que eso podría decir. No, no, simplemente que levanten la voz, que tiene importancia en público, porque las batallas solo se ganan a base de insistir, de insistir. El presidente ha precisado que si salen adelante las enmiendas del Partido Popular en Madrid, el problema es que nos dejarían en cauce medio seco. Y por tanto la inclinación que tienen algunos, y es lo que noto en el Partido Popular, que me molesta mucho, que vuelven hoy con enmiendas, vuelven con enmiendas, que nos retrotraen al negacionismo absoluto del cambio climático, que volverían a dejar medio seco el cauce por Talavera. Lo que tiene que entender la gente es que si se salen adelante las enmiendas del Partido Popular en Madrid, y me preocupa como región, me da lo mismo, si las hicieran SOE diría lo mismo, diría lo mismo y lo sabe la gente. El problema es que nos dejarían el cauce medio seco. En otro orden de asuntos, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha avanzado que mañana se puede producir una de las grandes noticias de la comunidad autónoma en caso de que fructifique una inversión en el sector tecnológico prevista para los municipios de Recas, en Toledo, y Torija, en Guadalajara. En este sentido, García Page se ha referido a esta posibilidad como una macroinversión de las que cualquier comunidad autónoma se partiría el pecho para que se instalara, y que puede generar multitud de puestos de trabajo, además de consolidar la economía del futuro en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de realmente una macroinversión de las que cualquier comunidad autónoma se partiría el pecho porque se instalaran aquí, y cada una compite para que se instalen en su territorio, y que puede generar multitud de puestos de trabajo. Por otro lado, momentos antes de inaugurar, también en Talavera de la Reina, el Centro Especializado en Informática, Seguridad y Tecnología, que Unitel ha puesto en marcha en la Ciudad de la Cerámica, el presidente Castellano Manchego ha elogiado la eficacia de las subvenciones públicas en el tejido agroalimentario, que registra uno de los coeficientes más altos de la economía regional. García Paje señala que con 330 millones se han llegado a movilizar 1.500 millones en el sector agroalimentario en la región, en relación a las ayudas de las que afirma que no se va a quedar nadie fuera, gracias a que han sido ampliadas hasta los casi 84 millones de euros. Hemos decidido ampliar, y acabamos de aprobar, irnos a casi 84 millones de euros. Es decir, no se va a quedar nadie fuera de las inversiones de Focal. ¿Saben la ventaja que tiene la decisión que hemos tomado? Público-privada, por eso de romper la barrera del debate siempre muy maniqueo en España. Claro que son diferencias, pero sin lo público no existe lo privado, y sin lo privado no existe lo público. Y además son espacios que conviene que se arrimen. Son como los dos hombros, cuando decimos hay que arrimar el hombro, bueno, pero ¿cuál? ¿El izquierdo o el derecho? Pues aquí los dos.